Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Sixto Mondragón Saldaña, soy jefe de ventas de la empresa Servicios Postales del Perú, de la Gerencia Comercial. Mi profesión es abogado, tengo a cargo la venta de todo el portafolio de servicios de la empresa, de Servicios Postales del Perú, además de la misma comercialización y la difusión del sistema de exporta fácil, en articulación con diversas entidades, ya sea públicas o privadas. Justamente el día de ayer veníamos presentando un taller similar a este a los amigos del gobierno regional de Callao, para todos los pequeños, micro, medianos empresarios de todo el Callao. Entonces esperamos que este taller sea también muy alineado a lo que ustedes buscan con la exportación de sus productos en general. Bien, hablar del sistema exporta fácil es abocarnos a diversos factores, diversas líneas, pero qué más importante es recibir el testimonio de personas, de pequeños empresarios, emprendedores, que ya vienen realizando sus envíos utilizando este sistema exporta fácil. Quiero presentarles estos testimonios de clientes que actualmente vienen ya trabajando con nosotros, y lo principal de todo ello es que ese entender nos van a dar con este testimonio cómo empezaron y cómo vienen trabajando. Les presento este video para que tengamos una noción exacta y luego vamos en sí a la presentación y toda la definición y tomas algunos aspectos importantes del sistema exporta fácil. Les voy a dar algunos tips que también van a servirles para ustedes a la hora que tengan que realizar sus exportaciones. ¿Podemos presentar el video, por favor? Mi nombre es Lucía Laredo y exporto joyería contemporánea. Este año cumplo 10 años exportando. Mi nombre es Manuel Hurtado. Exporto una variedad de artesanía peruana con calidad de exportación. Hace 30 años vengo exportando, pero con exporta fácil hace 12 años. Mi nombre es Yudmer Melgarejo. Nosotros hacemos espejos artesanales. Llevamos exportando alrededor de 10 años con Serpos. Lo seleccioné porque es rápido, es seguro también y me da la facilidad para poder yo exportar directamente a las tiendas. Ya no tiene que pagar mi cliente allá al broker ni yo tampoco tendría que pagar aquí a la gente de aduana. El servicio exporta fácil es una herramienta importante para mi trabajo porque ha llevado y lleva mi joyería, mis piezas, mi arte a más de 20 países. Nos ha beneficiado en crecer. Nos abrimos un campo mucho más grande, no solo de vender a Perú, sino vender a nivel mundial. Ahora con exporta fácil me da bastante beneficio en que me da economía a mí y a mi cliente también. Por eso es que he ido creciendo. Ya hace 12 años con exporta fácil tengo más cantidad de clientes. Yo les diría que exporta fácil da un servicio muy bueno, pero por un precio económico. Y yo les puedo hablar como una persona que lo está trabajando y que está gozando de esos beneficios. Yo te recomendaría el servicio exporta fácil porque va a ser una puerta para tu negocio para entrar a diversos mercados. Es por eso que yo uso exporta fácil. Serpost, el correo del Perú. Muy bien. Qué importante es escuchar a clientes, empresarios, pequeños, micros, que empezaron de cero y hoy en día vienen realizando sus productos, utilizando este sistema. Pero lo más importante es que han comenzado a crecer y han generado y vienen generando trabajo dentro de sus domicilios, dentro de sus oficinas. Y eso es importante. No solamente viene amarrado en el tema de la exportación, sino en el fomento de trabajo, ¿no? Porque en sí, al generar más ventas, lo que genera una mayor activación de mano de obra. Entonces, se fomenta el trabajo. Eso es muy interesante. Bien, vamos a hablar un poco de lo que somos como empresa Servicios Postales del Perú. La empresa Servicios Postales del Perú fue creada por el año 1995 a través de un decreto legislativo, el número 685, otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo cual designa a esta empresa como el operador postal oficial del Perú. Esto es muy importante porque con ello podemos coberturar todo el territorio nacional con el servicio postal. Eso, de alguna manera, podemos decir que estamos obligados a cubrir todo el territorio nacional con la distribución de mensajería, ya sea de documentos o paqueterías. Contamos con 29 años en el sector. El pasado noviembre del año pasado, 2023, cumplimos 29 años de creados. Y esto, pues, de alguna manera, nos atribuye una gran experiencia a lo largo de todos estos años en la distribución de los envíos, paquetes, hasta un máximo de 30 kilos. A la vez, también comentarles que, como correo, nosotros pertenecemos a un organismo internacional que es la Unión Postal Universal creada por las Naciones Unidas. Esta organización tiene dentro de sus asociados a todos los correos a nivel internacional, de los cuales forma parte nuestra empresa, Servicios Postales del Perú. Es decir, Sarpos vendría a ser como si fuese el correo del Perú. ¿Y cómo se articula, digamos, el manejo del intercambio de correspondencia? Bueno, esto significa, digamos, un ejemplo como si fuesen convenios bilaterales. Un ejemplo, si hubiese un usuario, un cliente, con la necesidad de remitir un paquete, ya sea un paquete o un documento, desde España, entonces acude al correo de España, el correo de España lo va a admitir, lo va a despachar, lo va a transportar, y aquí en el Perú, si tiene destino, lógicamente, Perú, el encargado de efectuar la entrega o la distribución vendría a ser Sarpos. Obviamente que van a pasar las articulaciones, que son los controles respectivos establecidos por las aduanas de cada país, ¿no? Y asimismo, si aquí en el Perú hubiese la necesidad de un usuario que requiere enviar un paquete o un documento cuyo destino es Estados Unidos, el correo de Estados Unidos efectuará la entrega de dicho envío, ¿no? Entonces, se dan cuenta que es una articulación de convenios bilaterales y que finalmente lo que se ha hecho es generar una red internacional, lo que lo denominan la red postal universal, creada justamente por este organismo que es la Unión Postal Universal. Nuestro portafolio de servicios actualmente yo la defino con dos líneas, ¿no? La primera línea, el servicio expreso, que tiene coberturas a nivel nacional e internacional, con plazos de entrega a nivel nacional de tres a cuatro días, y a nivel internacional, cuyos plazos están enfocados más o menos entre un promedio de siete a diez días. Al contrario, tengo un servicio económico, tenemos un servicio económico que tiene también una cobertura a nivel nacional, nacional e internacional, pero los plazos son un poco más holgados. A nivel nacional manejamos plazos de entre cinco a siete días y a nivel internacional un promedio de veinticinco días. En el intercambio hemos generado un servicio que le denominamos servicio estándar, que solamente tiene la cobertura a nivel nacional, cuyos plazos de entrega están en un promedio de cinco días, dependiendo de la localidad, el destino de los envíos, dado que las coberturas están identificadas mediante un ubigeo de localidades. Entonces, pueden haber localidades que están consideradas como zonas de muy difícil acceso o difícil acceso, lo cual conlleva a mayor plazo de entrega. Asimismo, tenemos un servicio de empresas creada justamente para alinear de acuerdo a la necesidad de estos usuarios. Nosotros nos acogemos o cobramos de dicha requerimiento y la operatividad del servicio se acoge a esa necesidad. Como segunda línea tenemos a los servicios de Filatelia. El servicio de Filatelia está identificado justamente con unas estampillas pequeñas que tienen una imagen ya sea de un personaje, una persona célebre o famosa, también contienen flora o fauna, ¿no? Y esto se establece a través de un año de solicitudes, se maneja un calendario y se comienzan a imprimir las estampillas, lo cual sirve también para coleccionistas que en el determinado momento en que las adquieren, con el tiempo cobran un sobrevalor de lo que inicialmente a la cual los adquirieron. El servicio de correo giros, que es la remesa de dinero, cuya cobertura está garantizada a nivel nacional y a nivel internacional contamos con algunos países, lo cual con solamente pagar un monto determinado de tarifa, puede acceder al envío de remesas de dinero. El servicio de apartados postales para aquellas personas que, digamos, no tienen una dirección establecida, que son itinerantes o que de repente la correspondencia quiere que sea destinada hacia un lugar específico, entonces puede contratar un casillero, un apartado postal, y mediante un código puede identificar el destino a las personas que deseen remitir correspondencia, ya sea de documentos o paquetes. El servicio de secogramas, que está dirigido a personas invidentes de manera gratuita, quieran realizar envíos de documentos, tan solamente se exige que estén registradas o inscritas en organismos públicos o privados. El servicio es el post delivery que sirve para todas aquellas personas que reciben envíos de fuera del país y que no tienen, digamos, el tiempo para acudir a las oficinas de ser post a recoger dichos envíos y contratan esta modalidad de servicio para que nosotros entreguemos los paquetes o envíos hacia sus oficinas o domicilios que correspondan. Y finalmente el servicio de embalaje, para aquellas personas que, nuestros usuarios o clientes que acuden a nuestras oficinas y que no cuenten con el embalaje adecuado, entonces nosotros le proveemos de estos insumos para que puedan embalar adecuadamente los envíos. Y finalmente las soluciones logísticas o herramientas, como queramos pronunciarlo, tanto el exporta fácil como el importa fácil. El exporta fácil hoy en día nos lleva a poderlas explicar en este taller y el importa fácil, por lo general, digamos, son otras modalidades de talleres, pero está alineado específicamente, las unidades determinadas o mediante una norma, para aquellos envíos que tengan una denominación inferior a 200 dólares, estos envíos pasan directamente a domicilio, previa verificación documentaria, y siempre y cuando la mercadería, o sea, el producto, no tenga limitaciones como réplicas, restricciones del caso de medicinas, productos de belleza o juguetes que tengan un daño, un insumo que sea dañino para el ser humano. Para el caso de personas naturales, hasta 2.000 dólares, que es la norma establece así, cantidades, no más de tres, por importación, y para el caso de personas jurídicas, sí está abierto, no hay ninguna limitación al respecto. Muy bien, vamos a la denominación del sistema exportafácil, y sí vale decir, como les mencioné, el testimonio de las personas, los usuarios, los clientes que habíamos visto en el video, y ya nos había dado de alguna manera ciertas nociones. En sí, son varias las definiciones, pero esta es la que más se acerca, porque hablamos de una herramienta, un mecanismo, una solución que nos ayuda, como pequeños o medianos o microempresarios, nos ayuda a la promoción de la exportación. Por medio de este sistema, esta solución, nuestras exportaciones pueden acceder a aperturar nuevos mercados internacionales. ¿Y de qué manera? De una manera simple, económica y segura. Pero lo importante de todo este mecanismo es que la exportación, de acuerdo a la norma determinada por la SUNAC, establece que los montos, el valor FOC de dicha mercancía, de dicha venta, no debe superar de los 7.500 dólares. O sea, nos pone, la norma establece que nos pone un tope en la cuantía, en el valor FOC, en la venta. Pero, si observamos adecuadamente, la norma no nos establece un tope para el número, el límite de exportaciones. O sea, nos pone solamente un tope para el monto de la venta, el valor FOC. Pero, en cuanto a exportaciones, no nos pone un límite. O sea, en el día podemos generar n cantidad de exportaciones. ¿Cuáles son los requisitos que nos exige para poder realizar un envío mediante sistema, utilizando el sistema exporta fácil? Bueno, lo primero ya les mencioné, ¿no? O sea, no debe superar de los 7.500 dólares. Dos, lo que requieren es ser persona natural o jurídica. O sea, puede ser cualquiera de los dos. Pero siempre y cuando cuenten con RUG. O sea, vale decir, código 10 o código 20. ¿Ok? Eso es lo importante. Que generen o elaboren comprobantes de pago, ya sea boleta o factura. Importantísimo. Si no emiten boleta o factura, no se puede hacer una venta, una exportación. Sobre todo, lo más importante también, que la mercancía esté autorizada a exportar. O sea, no cualquier mercancía va a estar sujeta a este sistema. Otros documentos, como el caso de mercaderías, cuando así lo requiere la exportación. Por ejemplo, para productos naturales, ciertamente vamos a requerir de certificado fitosanitario. Si son productos naturales transformados, el certificado sanitario. Todo producto de consumo humano, sí, tiene que salir con un registro sanitario, definitivamente. Para el caso de productos naturales, por ser, digamos, un ejemplo, el palo santo, que es elaborado a través del árbol de algarrobo, que se trae de este arbolito, tiene que tener una autorización. ¿De quién? De ser for. ¿Por qué? Porque es un producto que está en vías de extinción. ¿Ok? ¿Qué beneficios vamos a tener? Muy bien. Acá lo es importante. ¿Ok? Vamos a separar lo que es materia del sistema exporta fácil, que se maneja como montos de manera mínimas o simplificados, de un trámite simplificado. ¿Ok? Y lo que es carga. Cuando supera el monto de los 7.500 dólares, ¿no? Entonces, ahí se va a manejar como carga. Ahí no puede entrar ya a manejarse como un sistema exporta fácil. Entonces, ahí viene la diferencia. Lo remarco para que tengan en cuenta ello. ¿Ok? Porque siempre que se establece carga, definitivamente, ya sea el importador, no va a poder retirar el paquete. Entonces, ¿quién puede realizar esa gestión? Únicamente la va a realizar un agente de aduanas o un bróker. ¿Ok? En este caso, no. Para este caso, si estamos hablando de toda la solución integral de la que estamos hablando mientras el sistema exporta fácil, significa que el retiro del envío lo puede realizar directamente el importador, sin requerir la contratación de un agente de aduanas. Así mismo, en cuanto a la exportación, no hay necesidad de contratar ningún agente de aduanas. ¿Por qué? Porque ustedes mismos, como empresarios, van a efectuar dicha diligencia. Todos los trámites se hacen directamente en línea. Son fáciles. Entonces, por ese propósito lo hacen ustedes mismos. Entonces, ahí encontramos que hay un ahorro. Importante señalar que para el caso de exportaciones, para el caso de exportaciones, no se paga ningún impuesto. No hay impuestos arancelarios por exportación. Pero solamente van a tener que pagar el derecho del envío. Es sencillo y es flexible. ¿Por qué? Porque el llenado de la declaración de exporta fácil la van a realizar a través de una computadora, una laptop que cuente con internet en línea. A través de la página web de SUNAC www.sunac.gov.p van a poder llenar directamente esa declaración de exporta fácil en línea. Pero lo más importante es que vamos a romper esquemas de mercado. Si rompemos el mercado nacional y transferimos, nos ubicamos en la línea internacional. Y eso significa que estamos buscando y aperturando nuevos mercados internacionales. Ese es el propósito principal de ustedes, los pequeños, medianos y microempresarios. La descentralización también es importante. ¿Por qué? Porque no necesariamente que estemos acá en Lima para realizar un envío a través del sistema exporta fácil. En cualquier parte del Perú pueden efectuar este mismo sistema. Tan solamente que en dicha localidad cuenten con un local de CERPOS, ubiquen un local de CERPOS, pueden hacer el servicio utilizando el sistema exporta fácil. Pero finalmente lo importante aquí es que al utilizar este sistema lo que se va a generar es una formalización. La formalización es promover la exportación de sus productos. Y eso es. Entonces, al llegar a la aduana, porque todos los productos, todos los envíos a nivel internacional pasan por aduana definitivamente. Entonces, al generar este tipo de sistemas, lo que la aduana va a generar es que al ver todos los documentos que se adecúan al sistema exporta fácil, es que va a darle una garantía de que el envío está formalizado adecuadamente. ¿Qué instituciones participan en todo el sistema de exporta fácil? El primero es SUNAT. Siempre le estoy explicando sobre la norma de SUNAT. Sí, el marco aduanero es importante. Pero también nuestros amigos de SUNAT efectúan una labor importante porque el registro de la declaración de exporta fácil, como les dije, se llenan en línea a través de la página web de SUNAT, utilizando su clave SOL, el cual ha sido creada o generada con su RUC. PROMPERÚ, nuestros amigos aliados, PROMPERÚ, promueven las exportaciones. Sí, la participación a través de capacitaciones, como es esta que le estamos brindando en estos momentos, los señores promueven esto, promueven las diversas modalidades de capacitación. Le dan todo ese camino al empresario, no solamente el que estén formalizados, sino también el llevarlos a una adecuada exportación. Y sobre todo la asesoría sobre la apertura de mercados internacionales. La oferta exportadora que tienen es muy buena y yo los aliento a continuar con este tipo de capacitaciones para asegurar una adecuada exportación. Y finalmente, la operación logística de SERPOS, que es interesante, porque nos da la garantía de cobertura, de toda la cobertura internacional. Acuérdense a lo que les expliqué de la gran red postal internacional generada por este organismo internacional, la Unión Postal Universal. La atención descentralizada también es un punto importante. En todas las capitales y departamentos se ubica un punto de atención de SERPOS, principales provincias también. Entonces, la descentralización la tenemos enfocada. Y las tarifas que son accesibles y las cuales se encuentran en SOLEX. Muy bien. En esta lámina quiero presentarles todo el proceso en sí para una adecuada exportación. Pero voy a ir desde un comienzo para poder alinearnos todos y cómo se va a generar la exportación. Primero, les había hablado de que teníamos que ser persona jurídica o persona natural. Contamos con RU, ya sea código 20 o código 10. Este alineado a una... Ojo que en los códigos 10, los rubros que están alineados al registro, a veces no están alineados con la exportación. Eso también tienen que darse cuenta para que no sean observados por su NAC. ¿Ok? Y eso es fácil porque el trámite es sencillo, ¿no? Luego, la mercancía que sea autorizada. ¿No? Que no tengan una prohibición. Si están prohibidas en el destino, en el país de destino, obviamente yo recomendaría ni hacerlo. Porque va a ser inmovilizado o decomisado. ¿Ok? Pero las reglas también no abarcan solamente en el efecto de la negociación entre exportador e importador, o de vendedor o comprador, en que el envío sea transportado y listo, ¿no? Llega a su final. Sino las reglas claras en la negociación. No solamente se va a ver la parte remunerativa del producto, ¿no? El pago. Sino también, ¿qué otros aspectos deben interesar a ambos lados para que el envío llegue a destino sin ningún contratiempo, sin ninguna observación? Y finalmente, el comprador o el importador pueda retirar el envío sin ningún inconveniente. Eso es lo más importante. También los certificados que van a acompañar, recuerden también lo que les he mencionado. Si son certificados fitosanitarios que están alineados a los productos naturales, si son productos naturales transformados para uso de consumo humano, ya viene a ser el registro sanitario. ¿Ok? Todo esto como preámbulo y una vez que ya hemos detenido, ya tenemos todo listo. También el monto de la cuantía es importante, lo que establece la norma. Hasta un tope de los 7.500 dólares por exportación, por venta. ¿Correcto? Entonces, teniendo todos estos datos ya de manera anticipada, podemos ahora sí ingresar a la página web de SUNAC www.sunac.gov.p y nos ubicamos en operaciones de comercio exterior. Ubicamos el link de la declaración de exporta fácil, le damos clic y a un automático, que lo vamos a ver más adelante, vamos a llenar los campos correspondientes a la declaración de exporta fácil. Una vez llenados todos los campos, que son cinco campos, hacemos la impresión en cinco juegos de dicho formato, lo vamos a proceder a firmar, si son personas naturales, la misma persona va a firmar, si es persona jurídica, el representante legal, lo va a firmar con su sede correspondiente. Luego de ello, embalamos adecuadamente el producto en materia de exportación. Ahora recuerden que el embalaje es primordial para que el producto llegue a destino sin ningún inconveniente. Entonces, yo tengo que indicarles que hoy en día encontramos una gran cantidad de insumos que pueden dar la garantía de un adecuado embalaje. Y finalmente, ya teniendo la documentación correspondiente, vale decir, comprobante de pago, ya sea boleta o factura, las declaraciones de exporta fácil, cualquier otro certificado que de ser necesario, nos dirigimos a cualquier oficina de SERPOS para que inmediatamente podamos escoger dos modalidades de servicio. Tengo un servicio económico y un servicio expreso. Cualquiera de las dos podemos escoger y en automático ya el envío puede estar admitido y se ha generado adecuadamente la exportación. ¿Se dan cuenta? Esto es, en contados pasos, ya hemos generado una adecuada exportación mediante el sistema Exporta Fácil. Puntos de atención. Los puntos de atención a nivel nacional contamos con 93 oficinas, tanto en Lima como en provincias. Y la gran cobertura postal internacional que nos puede coberturar hasta un tope de más o menos de 192 países a nivel internacional. Bien, les hablé de dos modalidades de servicio. Un servicio expreso y un servicio económico. El servicio expreso, cuyo plazo de entrega está en promedio de 7 a 10 días, con un valor agregado, que es el seguimiento en línea, y la cobertura restringida. ¿Por qué? La cobertura, estamos hablando de la cobertura restringida porque no necesariamente vamos a llegar a todos los 192 países. Esto no va a ser posible. ¿Por qué? Porque hay algunos países que manejan escalas. Y estas escalas no permitirían poder cumplir con el plazo de entrega. Entonces, vamos a estos países que pueden sí cumplir con el plazo de entrega. Por el otro lado, tenemos un servicio económico que tiene promedio de entrega de entre 25 a 30 días. Los precios son económicos, ¿no? Y la cobertura sí es total. Ahí sí no ponemos ninguna restricción al respecto, ¿no? Pero es importante también establecer por qué. Porque en las líneas de negociación que vayamos a realizar, podemos establecer si la compra es urgente, o en todo caso, si no hay premura en la entrega, podemos acudir al servicio económico, ¿no? Que es interesante. Para el caso de muestras, para el caso de muestras, es importante, es otro tip que les voy a mencionar. Se establece, por ejemplo, mucho se ha hablado que las muestras son solamente tal cual como se lo menciona. Pero la finalidad no es el querer utilizarlo, sino solamente de un mostrario. Por ende, la SUNAT establece ciertas reglas o requisitos para que sean determinados como tal. Por ejemplo, en prendas de textiles, debe haber, de alguna manera, establecido que son muestras, sirven para muestras. Por decir, una de los lados, que es el revés o el delantero, debe venir de una manera hueca, como para que se le dé la forma de que no es utilizable. ¿Ok? Calzados o zapatillas pueden enviarse en cualquiera de los lados del parque. ¿Quiere lo derecho? O en todo caso, si son los dos, pero la planta debería estar hueca. De igual manera, digamos, si somos comercializadores de telas, solamente en una hoja de tamaño A4 se pega todo el lateral correspondiente de la tela, ¿no? Y así hay diversas modalidades, ¿no? Pero el hecho es que esa prenda, que va a servir solamente de, solo de mostrario, tenga esa identificación. Ahora, por el lado del comprobante de pago boleto a factura, en años anteriores, creo que hace más de tres años atrás, se establecía que se consigne un monto de valor cero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tenía ningún efecto de remuneración, no había ningún pago al respecto. Pero la SUNAC estableció que no, no puede haber comprobantes de pago sin montos respectivos, debería haber algún monto correspondiente, un monto mínimo. Entonces, por lo general, las personas o los empresarios colocaban montos mínimos, manos de obra, por decir, o algún monto que consideren, pero no son montos reales. ¿Ok? Muy bien, dentro de las consideraciones, también al comienzo les había explicado que la norma establece que el tope máximo se puede enviar hasta 7.500 dólares por declaración de exportar fácil. Podemos enviar N cantidad de exportaciones, siempre y cuando no superen de esa cuantidad, de ese monto. Pero bien, vamos a explicarle que esta norma, esta norma es de aplicación nacional, no tiene ámbito de aplicación internacional. Por ende, otros países van a manejar montos distintos. Y eso es importante que forme parte de la negociación que hagamos con el comprador, con el importador. Si entendemos que saber cuál es el monto. ¿Por qué? Porque si de repente, caso de Estados Unidos, que es hasta 1.000 dólares, yo realizo un envío cuya venta fue de 5.000 dólares y lo saco como una sola exportación, y cuando llega a destino, en Estados Unidos, lo que la aduana de Estados Unidos va a obligar a su comprador o importador es a contratar un broker, porque la persona no lo va a hacer. O sea, se convierte en carga por la cuantía. Entonces, ese aspecto tenemos que conversarlo, tenemos que solicitar esa información a su broker. Ahora bien, a su comprador o importador. Ahora bien, si el comprador o importador acepta que va a corresponder con el pago de la contratación de un broker o un agente de aduanas, bueno, no habría ningún inconveniente, solamente se enviaría tal cual. Medidas de peso. Esto también es importante. Les dije que siempre nuestros envíos no pueden superar de los 30 kilogramos, pero también las dimensiones, las medidas de los lados no deben superar del metro y medio, y la suma de los lados no debe superar de los 3 metros. Entonces, estas limitaciones son por parte de las líneas aéreas. Entonces, a tomar en cuenta ellos. Pero tampoco uno tiene ligeramente por qué, digamos, restringir a los envíos que vamos a hacer. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. Es importante también llegar a conocer que las mercancías están determinadas de siguiente manera. En el caso de prohibidas, peligrosas y restringidas. En el caso de prohibidas o peligrosas, definitivamente este tipo de mercancías no van a poderse exportar. Entonces, y lo que son restringidas sí las podemos levantar, ¿cómo? Con los certificados correspondientes. ¿Dónde podemos ubicar una lista de este tipo de mercancías? Sunac. Ubican ustedes Sunac y ahí van a encontrar una lista general de estos productos. Bien, vamos a ver algo de estadísticas, señores. Un tema de estadísticas. Desde el lanzamiento del sistema de portafase del año 2007, vamos a ver un poco de historia. Este sistema ya, antes del año 2007, ya lo venía trabajando Brasil. Efectivamente, fueron funcionarios del Correo Brasil quienes vinieron al Perú para darnos el soporte necesario y el lanzamiento oficial que se dio en ese año con el gobierno de turno. ¿Por qué? Porque simplemente veíamos que a partir de ese año ya el rubro, el sector de pequeños, micro o medianos empresarios, comenzaba a crecer. Y había necesidad de romper mercados. Pero no había una estricta línea de requerimientos sobre exportación a menor escala. O sea, no existía. Desde el año 2007 ya se viene difundiendo este sistema y se ha comenzado a trabajar año tras año. Lo más importante para ustedes es la lámina inferior y en esa lámina nos abre, nos aperturan los mercados internacionales a los cuales se viene exportando a través del sistema de portafase. Y Estados Unidos es un mercado potencial para todos ustedes. Asimismo, hay otros países que se vienen manejando, además de Estados Unidos, pero lo más importante también de verificar es Chile. Nuestro país vecino está comenzando a comprar bastante producto peruano, sobre todo prendas textiles. Esto es para que se den cuenta cuáles son los mercados que son materia de exportación. Bien, vamos a entrar a la declaración de exporta fácil, cómo se llena. Primero les dije que teníamos que tener la clave SOL y esta es creada a través del RUC. Entonces, ingresamos a la página web de SUNAT, www.sunat.gov.pe, ubicamos trámites en línea, nos va a solicitar el RUC, la clave SOL, la digitamos y en automático vamos a ingresar. Nos ubicamos en la ventana que dice operaciones de comercio exterior, luego vamos a ubicar exporta fácil y vamos a ubicar luego la ventana o el link que dice la declaración de exporta fácil. Le damos clic y en automático vamos a llegar al registro de la declaración de exporta fácil. El primer campo vendría a ubicarse los datos del exportador, que son ustedes. Vienen el nombre o razón social, el RUC, la dirección, el país, la ciudad, el origen de la localidad, la persona de contacto, si es persona jurídica vendría a ser la persona de contacto, si es persona natural vendría a ser la misma, en este caso el teléfono y el correo electrónico. Del mismo caso los datos del importador, el nombre o razón social, la dirección, la ciudad, el país, el teléfono, si es una persona de contacto, sea persona jurídica, persona de contacto abajo, el teléfono y correo electrónico. Estos datos no deben ser, no deben tener ningún error, tienen que darse tal cual, tanto los nombres, los apellidos y las direcciones, para evitar algún tema de contingencia o error a la hora de las entregas. La descripción de la mercancía. Es importante señalar que se ubiquen en esta ventana donde dice cantidad de bultos. Más adelante les voy a indicar por qué. La moneda que tiene que trabajar, toda moneda en caso de explotación, se va a manejar siempre dólar. Siempre dólar. Otro dato, cuando elaboren sus comprobantes de pago, ya sea boletas o facturas, el IGB no lo desglosa. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo un producto a 200 dólares, el monto total va a ser siempre 200 dólares. Vamos al siguiente campo. Bien, en este campo se consigna la descripción de la mercancía, la subpartida arancelaria, que es fácil, a través de la descripción de la mercancía podemos identificarla a través de un buscador de internet y en automático nos da la subpartida. Acá vamos a consignar los datos del comprobante de pago, la fecha, el número de serie, el año, las procedencias de la aduana, los regímenes de la aduana postal, obviamente. Y finalmente, el último campo son el número de certificado de origen de hacer el caso. Por ejemplo, no es necesario, de acuerdo a la cuantía, de acuerdo al país, de acuerdo al producto y los certificados adicionales que correspondan. ¿Qué pasa si me equivoqué en el llenado de la declaración de exporta fácil? Me equivoqué y ¿qué hago? No, vuelven de cero, vuelvan a llenar, ingresan nuevamente a una nueva declaración de exporta fácil y vuelven de cero. ¿Pero qué pasa con esta que tuve el error? Al no ser utilizada, con el tiempo se va a autoeliminar. Cuando ustedes, digamos, han terminado de llenar la declaración de exporta fácil y le dan enviar, este formato va a llegar a, va a dirigirse a dos bases de datos. Una que es la SUNAT, que a través de la aduana le va a dar el famoso timbreado, la codificación de la declaración de exporta fácil y una vez que se ha dado la codificación correspondiente le da el alcance a hacer POS. Eso significa que al momento de llegar el empresario con su producto en materia de exportación, el SERPOS ya lo va a tener codificado. Y este es el formato en sí, ¿no? El formato de la declaración de exporta fácil totalmente completo y esto es lo que tienen que firmar finalmente, ¿no? Se les afirma, porque les hablaba desde un comienzo, cómo tiene que darse, ¿no? Bien, vamos a ver algunos casos prácticos para que podamos entender. Bien, yo les había hablado de una exportación que es relativamente una venta, ¿correcto? También hemos hablado de muestras, ¿verdad? Acuérdense del envío de muestras. En el caso de las muestras, pueden utilizar también este sistema. ¿Por qué? Porque están considerando en el comprobante de pago montos mínimos. Entonces, también pueden utilizarlos, ¿ok? Entonces, cuando se trata de una exportación, va a corresponder generar una declaración de exporta fácil. Pero, habíamos establecido que los topes de peso no pueden superar de 30 kilos. Cada uno, ¿no? Pero sí pueden generar varios bultos. Por ejemplo, si yo tengo una venta de 7.500 dólares y un peso de 40 kilos, ¿qué debo hacer? Entonces, genero un comprobante de pago porque dice que la exportación no debe superar de los 7.500 dólares. Estoy dentro de la cuantía. Voy a generar una declaración de exporta fácil, pero el peso, que está en 40 kilos, si pudiera partirse, ¿no? Generó dos envíos, en este caso, de 20 kilos. Generó dos paquetes. Pero, ¿se acuerdan que les dije, ubíquense en esta parte superior izquierda, de la declaración de exporta fácil, que decía cantidad de bultos? Entonces, ahí consigno los dos envíos. Como tengo un juego de documentos originales, le saco copia a todos esos juegos originales, y un paquete va a viajar con los documentos originales y el otro con la copia. Ningún paquete va a viajar sin documentación. Otro caso práctico, por ejemplo, que les estoy mencionando aquí, es con una mercancía que tiene una venta de 15.000 dólares y un peso de 75 kilogramos. ¿Qué debo hacer? Voy a ubicarme en la norma. La norma me dice hasta 7.500 dólares. Entonces, genero dos comprobantes de pago, dos declaraciones de exporta fácil de 7.500 dólares cada uno, y los 75 kilogramos los alineo a cada comprobante de pago. Podemos generar más de uno o más de dos paquetes. Se pueden ser uno, dos, tres o más. No hay problema. Pero siempre y cuando le saquemos copias a todos los demás paquetes para que no viajen sin documentación. Finalmente, como les había explicado, no todos los países tienen una cuantía, un monto similar. Todos los países manejan montos distintos. Yo recuerdo que los amigos de ProPerú generaron un informe hace un par de años atrás, si no recuerdo, dos o tres años atrás, generaron un boletín con todos los montos de diversos países, como una ayuda a memoria para todos los exportadores que puedan generar sus exportaciones, y tengan esa ayuda, ¿verdad? No sé si sigue actualizada ese informe de boletín para que podamos nosotros también tomarlas como referencia. Pero en el caso, por ejemplo, es que esto me pasó, que es relativamente un caso real. Hace más o menos tres años tuve una comunicación con una empresaria de Gamarra y me mencionó que tenía una venta, había tenido una venta de polos, cuyo monto era por 1.200 dólares a un empresario en Colombia, Bogotá. Me dijo qué podía hacer para realizar este envío para que no tenga problemas. Yo había estado meses atrás en Colombia y sabía que la cuantía en ese momento en dicho país estaba en 600 dólares. Entonces, lo primero que le dije, mire, ¿sabe qué parta su venta total en dos? Dos ventas. Significa que dos comprobantes de pago, boletas o facturas, y dos declaraciones de portafácil, en este caso los tendría que llenar. Y los 75 kilogramos, obviamente, se tendrían que partir en diversos paquetes que no superen de los 30 kilogramos. Lo real, señores, es que la empresaria no me hizo caso. Realizó una sola exportación, un solo envío, pero sí los paquetes los partió de acuerdo a los pesos correspondientes, no más de 30 kilos. El envío, obviamente, salió del Perú sin ningún inconveniente. Llegó a destino también sin ningún inconveniente, pero cuando fue el empresario o el importador a recoger el paquete, la aduana de Colombia lo retuvo y le dijo que no podía hacerlo. Tenía que contratar un broker, un agente de aduanas. El señor estuvo molestísimo porque volteó y le dijo, yo no voy a pagar nada. Volteó la señora hacia mí y me dijo, el señor tiene que ayudarme. Yo no podía ayudarlo, el envío estaba en otro país. Pero lo único que le pude indicar es que concilie con el comprador y le diga que puedan pagar, en ese caso, los 80 dólares del costo del broker o el agente de aduanas para poder retirar el producto. Y eso sí creo que con la negociación correspondiente, aceptaron pagar 40 dólares cada uno para hacer el envío. Y pudo ser liberado. Pues bien, explicarles a ustedes que desde el año pasado nosotros ya venimos aceptando la exportación de licores, ya sea vinos, piscos, tan solamente le exigimos que el embalaje venga por dentro y por fuera adecuadamente, ya sea en empaques de madera o en empaques de plástico. Y bien, señores, hasta acá llega mi presentación. No sé si hubiesen alguna pregunta al respecto. Encantado de poderlos apoyar. Si no, tienen mi correo electrónico, tienen mi WhatsApp para poder hacerles la respuesta a cualquier consulta que ustedes requieran. Perfecto. Muchas gracias, Cisto, por tu presentación. Y bueno, ahora hacemos pase a la ronda de preguntas. Vamos a comenzar con la primera por parte de Lisa de Sevilla que nos dice, necesito enviar herramientas de rescate usadas. Tienen que tener un paquilis. Sí, es importante darles, pero para ese tipo de producto lo más importante es tu comprobante pago. No hay ninguna limitación en ese aspecto. Siguiente pregunta por parte de Virto Hugo que nos dice, buen día, ¿cuáles son las diferencias en exportar con exporta fácil? ¿Cómo hacerlo normalmente además del monto límite de 7500 dólares? ¿Cuáles son las diferencias en exportar con exporta fácil? ¿Cómo hacerlo normalmente además del monto de 7500? No, bueno. La norma establece que puedes hacer una exportación utilizando el sistema exporta fácil. Y la regla clara es que no debes superar de los 7500 dólares. Si supera los 7500 dólares, definitivamente no puedes hacer directamente toda esa gestión, todo ese trámite tú como empresario. ¿Hacia dónde tendríamos que recurrir? Tendríamos que recurrir hacia un agente de aduanas para que lo realice. Bueno, directamente no lo podrías hacer. ¿Por qué? Porque cuando supera los 7500 dólares se convierte en carga. Y al convertirse en carga, los sueldos autorizados por aduanas son los agentes de aduanas. Bueno, a ver, seguimos explicando eso. Sobre exportaciones, ¿qué plataformas son las más adecuadas y seguras para buscar mercados objetivos de venta? ¡Wow! Son varias. Buenos días. Hoy en día, pues, lo que recomiendo para tener una venta segura, promocional de sus productos, sí, pues, lo primero es que buscar diversas páginas de poder promocionar o marketear sus productos. Son diversas. Tenemos eBay, tenemos Amazon, hay diversas páginas. Obviamente te van a cobrar comisiones unos más altos, unos menos. Eso depende de cómo esté tu producto, cómo quieres asegurar, cómo quieres promocionar, cómo quieres promover. Entonces, eso depende de cada uno de ustedes. Pero páginas hay en demasía. Y sobre todo hay páginas internacionales. ¿Podemos exportar con RUC-10? Sí, claro. Lo mencioné en un comienzo. Código 10 para personas naturales y personas jurídicas, código 20. Pero siempre y cuando las personas naturales con código 10 estén alineadas a la línea de exportación, a la venta, en el rubro. Es un trámite sencillo para que no sean observados. Perfecto. Aquí una pregunta por parte de Luisa que nos dice, si desea hacer un envío de una muestra, ¿podría utilizar exporta fácil? Sí, claro. Si no tiene ningún valor comercial. Sí, lo mencioné. Claro que sí. A ver. ¿Qué pasaba con el caso, más o menos son tres años atrás que pasó? Entonces, antes cuando se enviaban las muestras, se colocaba, se consignaba su comprobante de pago, un valor del monto cero. Obviamente porque no hay una retribución, no hay un pago al respecto. Pues son muestras. Pero obviamente que la característica de las muestras exige la SUNAT, la aduana, que tenga la referencia de que la utilización va a servir solamente como mostrario. No va a tener el destino de una utilización. Pero, ¿cómo saber? Yo soy especialista en aduanas y sé que las compras ahora son unitarias. Tú puedes comprar un par de pendientes, un par de zapatillas, pero ¿cómo sé que van a tener el destino del solo mostrario? Por tanto, es un poco irrelevante, ¿no? Porque es un tema de cuestión de buena fe. Pero no llevo yo a, como especialista en aduanas, no voy a llegar a la buena fe. Tengo que llegar a la practicidad. Entonces, para ser más práctico, exijo que ese producto no tenga el bien de utilizarlo. Por eso que las prendas textiles se solicitan, se exigen que tengan una posibilidad de que estén huecas, ¿no? Ya sea en el reverso o delante, calzados, zapatillas, ya se envíe uno de los pares, ¿no? Lado izquierdo o lado derecho o ambos, pero que tengan la planta hueca y así, ¿no? Definidamente. Ahora, en cuanto al comprobante de pago, la aduana, perdón, la SUNAT hizo un cambio. Los comprobantes de pago tienen que venir con un monto mínimo. Ya nos exigen monto cero. Por ese motivo, yo decía, al tener monto mínimo pueden acceder a cero exportación. Obviamente con toda la documentación al respecto que les había indicado adicionalmente. Los certificados, ya sea si son productos de consumo, el certificado sanitario o algún otro producto que tenga una restricción y que tenga que generarse los certificados correspondientes. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta por parte de Carlos que nos dice, si voy a llenar en la declaración de portafácil, ¿quién me guía para determinar la subpartearancelada de mi producto? Pero, también lo mencioné, es sencillo. El buscador de internet, que tienes varios, te pueden ayudar. Solamente la descripción del producto te va a dar la subpartearancelaria inmediatamente. Ok. Siguiente pregunta por parte de Lisa de Sevilla. ¿Puedo utilizar Exportafácil para exportar ají panca, menos de 30 kilogramos? No, ese tipo de productos no se permite por el grado de manejo de embalaje que va a requerir y sobre todo el acondicionamiento del producto. Ok. Siguiente pregunta por parte de Bonnie, que nos dice, se menciona que cuando el RU con código 10 quise aplicar en Exportafácil, ¿este RU debería hacer referencia a la posibilidad de exportar o importar? Por favor, nos explique cómo y dónde se puede activar esas posibilidades. Sí, es tal cual como la pregunta anterior que le hicieron. Sí, yo recomiendo que esté alineado, ya sea una exportación, importación o venta, esté alineado a ello. Y es un trámite directamente ante la SUNAT. Por ahí puedes consultar, ¿no? A través de la página de SUNAT. Siguiente pregunta ya para culminar. Víctor Hugo que nos dice, por otro lado, ¿en esta herramienta entran a tallar los Incoterms o todo sería con SerPos? No, todo es con SerPos. Todo con SerPos. Este sistema se trabaja más que nada por una línea a través de SerPos. Los Incoterms ya tienen la funcionalidad cuando se maneja, digamos, por temas de carga, ¿no? Acuérdense que esto no es carga, sino es un tema de manejo postal. O sea, es totalmente diferenciado. Lo único que va a exigir, digamos, es la subpartida arancelaria. Que es lo que les había mencionado hace un momento. Que la vamos a ubicar a través de cualquier buscador de Internet. Pero lo importante es conocer la descripción de la mercancía. Ok. Una última pregunta por parte de Diego Alba. ¿Cuál es la tasa de incidencia de pérdida de paquetes? Si esto ocurre, ¿cuál es el procedimiento? Ah, importante. No, 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 no tengo, digamos, en cuanto a temas de pérdidas es mínima, ¿eh? No, 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 no tengo. El año pasado hemos tenido, en efectividad, estamos llegando casi al 99%, miren, imagínense, ¿ah? Entonces, es mínimo. Pero, pero, importante. Si ustedes quieren, de alguna manera, darle seguridad a sus productos y que llegue, obviamente, en adecuadas condiciones, pero que de repente le den esa posibilidad de asegurarlas, ustedes pueden solicitar, al momento de hacer la exportación, la tasa de indemnización, eso significa que pueden pagar, si son, son, este, joyas y o similares, el 3% sobre el monto declarado, más el IGB, pueden acceder a que se devuelva, si hay alguna pérdida, el 100% del monto declarado. Y si son otros productos, no, joyas o metales preciosos, es el 1% más el monto declarado, más el IGB, pueden acceder a ello. Perfecto. Nuevamente, te agradecemos, Sixto, por tu presentación y agradecer también a cada uno de nuestros asistentes. Recordarles que las presentaciones van a ser enviadas por correo electrónico, al igual que el día, todos los que han sido, se han desarrollado durante todo el día. Y nada, agradecerles también nuevamente, Sixto, por brindarnos, darnos un espacio para que se pueda hablar mucho más sobre el tema del exportar fácil y cómo puede beneficiar a muchas empresas. Y sobre todo, recuerden que pueden comunicarse con Sixto para cualquier consulta y pregunta acerca del mismo relacionado al procedimiento del tema del exportar fácil. Y nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Y no sé, Sixto, quisieras brindarnos algunas últimas palabras de cierre. Claro, Claudia, claro que sí. Agradecerles nuevamente a ustedes, venimos de años ya trabajando con este tipo de charlas. Agradecerles a todos ustedes el interés. Sé que el tiempo es corto y nos ha faltado muchísima temática para poderles explicar. De repente han saltado mucho más preguntas que faltaron darles respuesta. Tienen acá mi correo electrónico para podernos comunicar. Pero también a la vez les voy a dejar, si me permites, Claudia, dejarles mi número telefónico. El 945-515634. Es mi WhatsApp para podernos contactar. Ahí está, ¿sí? Y encantado. Espero volvernos a contactar más adelante con todos ustedes. Yo atiendo a veces las 24 horas diversas consultas que ustedes deseen. Y espero que si están prontamente a realizar ya sus exportaciones o si vienen realizando exportaciones con nosotros, por favor, contactémonos. Que es lo más importante para nosotros, que ustedes rompan el esquema de poder empezar a exportar. Esta herramienta es muy importante para que ustedes comiencen a formalizar sus exportaciones. Y finalmente, nuevamente agradecerle a PromPerú esta ventana para poder hacer la cobertura de IGA hacia todos ustedes, los empresarios pequeños, medianos y microempresarios. Muchas gracias, a nombre de la empresa Servicios Postales del Perú, agradecerles a todos ustedes el interés y no pierdan esta herramienta, que es muy, muy interesante. Lo principal, que ustedes rompan mercado nacional y comiencen a internacionalizar sus productos. Muchas gracias, muy buenas tardes.